Son 42 mil bolivianos que se están invirtiendo en la parte complementaria, que es laboratorio de física, de química, laboratorio de biología, más láminas y material deportivo, más una biblioteca complementaria. Nosotros hace un tiempo ya les dimos, ahora estamos complementando la bibliografía. Pero en la parte de todos los módulos que están vinculados a Evo Cumple y tienen secundaria, estamos dotando de laboratorio, de física, química y biología. De la parte del ministerio con laboratorio, sí. Toda obra Evo Cumple va a ir con dotación de ítems y la parte de laboratorios. La parte mobiliario es responsabilidad de la alcaldía.